¿Te has planteado ser diseñador de moda? En el vídeo de hoy voy a explicarte qué es el diseño de moda, cuáles son las salidas profesionales de un diseñador de moda y básicamente cuáles son las tareas y funciones. Soy Laura Páez y te doy la bienvenida a mi canal. Bueno, para empezar hablemos de qué es el diseño de moda. El diseño de moda es la actividad de crear prendas de vestir y accesorios. Básicamente son estos dos tipos de producto, prendas de vestir o accesorios y complementos. Entonces, el diseñador de moda lo que hace es justamente planificar, idear, crear este tipo de productos. Por lo general, el diseñador de moda debe saber acerca de materiales, textiles, insumos, también de todos los principios básicos de diseño como teoría del color, cómo son las siluetas, cómo son los ajustes, bueno, todo lo que tiene que ver con principios de diseño. Pero también va a tener que aprender o saber cómo cortar, cómo confeccionar una prenda, cómo hacer el molde, el patronaje de una prenda y también muy importante, cómo vender sus servicios o productos. Ahora hablemos un poco de cuáles son esas actividades que un diseñador de moda realiza, digamos, a diario, ¿no? Por lo general, un diseñador de moda trabaja en equipo. Digamos que en la industria de la moda son muchas las actividades que se deben hacer y no todas las hace el diseñador. Sin embargo, cuando un diseñador de moda se prepara, puede ser capaz de cumplir ciertas funciones en diferentes áreas. Entonces, voy a hablarte como en general, pero recuerda que esto también es un trabajo muy en equipo. Entonces, la primera función es precisamente definir y conocer su perfil de cliente, a quién se va a dirigir, para quién está diseñando. Eso es algo que todos los diseñadores deben tener muy claro y deben partir de ahí. Luego, entonces, él se va a poner a investigar esos temas de inspiración para luego sacar un concepto y poder hacer una propuesta de diseño. Toda esta es la etapa como de investigación y de conceptualización. En esta etapa, entonces, él va a investigar cuáles son los textiles, cuáles son los materiales, no solamente los que hay disponibles en el mercado, sino de pronto cuáles se están produciendo, las nuevas tecnologías. Va a investigar acerca de tendencias, qué se está poniendo la gente, qué se va a usar, cuáles son también esos textiles que vienen en temporada. Eso es muy importante, toda la parte de investigación. Después, también el diseñador de moda está capacitado para elegir cuáles son esos textiles, esas fibras, esos insumos que son los más adecuados para el producto que está realizando. Además, va a dibujar y a diseñar esas prendas que va a diseñar en la colección. También va a ser capaz de crear las fichas técnicas. Las fichas técnicas son un documento que se usa en esta industria para especificar a producción, como todos esos detalles de cómo está hecha la prenda y cómo quiere que sea la producción. Y el diseñador de moda también se encarga de preparar este documento. Adicionalmente, también el diseñador de moda está capacitado para crear los prototipos de la colección. Entonces, él los diseña y dice, bueno, voy a crear el primer prototipo en una talla de la blusa que vamos a hacer y vamos a producir 2.000 blusas. Por lo general, este es un trabajo, como te digo, en equipo. Si de pronto el diseñador es un diseñador independiente, él está haciendo la mayoría de estas funciones, pero si está trabajando en una marca, puede ser que esté trabajando en equipo con un taller. Entonces, él puede producir los prototipos y confeccionar toda la colección o también supervisar la colección. El diseñador de moda debe saber cómo se hace un molde, cómo se confecciona una prenda, para luego poder también dirigir a un equipo para la producción ya en masa de la colección que se vaya a sacar. Adicionalmente, el diseñador de moda está capacitado para dirigir el estilismo de una producción fotográfica. Entonces, por ejemplo, él ya tiene claro el concepto de la colección, él también podría decidir cómo es el maquillaje, el look, el peinado, la escenografía para la producción de la fotografía de esa colección. Y muy importante, también muchas veces va a participar en la generación de ideas o estrategias para comercializar estos productos, es decir, para venderlos. Ahora, ¿cuáles son las salidas laborales o profesionales en este campo del diseño de moda? En primer lugar, quiero que hablemos como de tres categorías en general. La primera es que el diseñador de moda puede ser un diseñador empleado, es decir, va a una empresa a trabajar, una empresa textil, una empresa de confecciones, una marca de moda, por ejemplo, o un estudio. Ahora, también el diseñador de moda puede ser independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el diseñador de moda va a tener que buscar sus clientes, va a tener que buscar sus proyectos, y desarrollarlos de forma independiente, simplemente trabaja él con su cliente. Y la tercera es que el diseñador de moda también puede ser empresario, quiere decir que el diseñador de moda está en capacidad de crear su propia empresa, puede ser una marca de moda, por ejemplo, pero no es restrictivo a esto. El diseñador de moda también podría crear una agencia, por ejemplo, de asesoría de imagen y bueno, muchas cosas que te voy a contar a continuación, pero para que sepas, hay como esas tres modalidades, puede ser empleado, independiente o empresario. Adicionalmente, ¿en qué cargo se desenvuelve un diseñador de moda? Entonces, el principal, pues es justamente diseñador de prendas de vestir, y en esto entran muchísimas categorías, pues un diseñador por lo general estudia, digamos, y conoce lo general de todo, pero la idea es que el diseñador también se va a especializar en alguna rama. Entonces, puede ser un diseñador de ropa casual, de ropa formal, de ropa para eventos como matrimonios o vestidos de novia, vestidos de fiesta, de ropa interior, de ropa para la playa, vestidos de baño. Se puede especializar en ropa para el trabajo como dotaciones, por ejemplo. Entonces, hay muchas líneas en las que se puede especializar. Otro también es como diseñador de accesorios y complementos. ¿Qué podría diseñar ahí? Precisamente, bolsos, carteras, zapatos, toda la parte de pañoletas. También aquí entra, por ejemplo, la línea hogar, en la que también se van a diseñar cosas para el hogar. ¿Listo? Entonces, hay muchas áreas en las que el diseñador de moda puede trabajar. Ahora, te he hablado principalmente de dos que son de diseño principalmente, pero un diseñador de moda también podría ser, por ejemplo, crítico de moda, comunicador de moda, podría ser fotógrafo de moda. Hay como muchas otras áreas en las que él podría especializarse después para trabajar específicamente en ello. Puede ser también creador y ejecutor de eventos de moda, por ejemplo. Entonces, él sabe cómo gestionar una pasarela, cómo gestionar un evento y lo puede hacer. También puede ser contratado como, por ejemplo, ilustrador de moda, muy importante, muy interesante también, como analista o investigador de tendencias, como diseñador de vitrinas. Entonces, imagínate alguien que diseña toda la tienda por dentro o también toda la parte frontal de la tienda para que las personas se sientan atraídos a entrar, por ejemplo. Un diseñador de moda entonces también puede ser estilista de moda, puede también diseñar vestuario escénico, ya sea para teatro, cine, televisión, pero también podría ser asistente de vestuario. La diferencia es que el asistente de vestuario no diseña, sino que sabe cuáles son, digamos, esos atuendos o esas prendas que irían justamente para un personaje, por ejemplo, hablemos de televisión o de teatro. El diseñador de moda también puede ser un director creativo, como te decía, en cualquier empresa del sector textil o confecciones o marca de moda. También podría desenvolverse como patronista o como líder de taller de patrones o de confecciones. O incluso también podría ser asesor de imagen. Como puedes ver, hay muchas, muchas ramas dentro del diseño de moda, pero te he dado como un gran bagaje de lo que puedes encontrar o de esos lugares a los que podrías aspirar para trabajar. Si te gusta el diseño de moda, me encantaría leerte en comentarios. Cuéntame cuál es esa meta que quieres conseguir en el diseño, si quieres entrar a estudiar o si te has pensado crear tu propia marca, tu propia empresa. Cuéntame un poquito porque me encantaría leerte en los comentarios. Recuerda siempre estar visitando laurapaves.com-agenda para conocer todos los eventos del mes y también nuestra academia de cursos virtuales de FADEMI.com. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!